...de la primera edil local, la medalla de la ciudad, el máximo galardón que concede el Pleno Municipal, que se ha mostrado unánime en la aprobación de esta distinción, que reconoce los extraordinarios valores, la calidad humana y la excepcional aportación a la educación y a la cultura en nuestro municipio, por parte de este poeta, pregonero, narrador, docente y persona de gran implicación en la vida cultural y social de Ayamonte. Señora alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Ayamonte, doña Natalia Santos, miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares presentes en este solemne acto, párroco de nuestra ciudad, señor don Rafael Pérez Castillo, mi maestro, mi amigo, merecedor de la medalla de la ciudad de Ayamonte, que hoy les será entregada en el transcurso de este acto, galardonados con la medalla de la ciudad en anteriores ediciones, representantes de agrupación de cofradías, de las distintas hermandades, grupos parroquiales y demás colectivos y asociaciones locales. Y, por supuesto, saludar también a los familiares del homenajeado, al que hoy Ayamonte agradece su extraordinaria aportación a la educación y a la cultura en nuestra ciudad. Señoras y señores, a todos, bienvenidos. Ayamonte se suma hoy a la celebración de una jornada festiva en la que conmemoramos el 43º aniversario de una fecha histórica, de aquella jornada de 28 de febrero de 1980, en la que los andaluces votamos mayoritariamente el proceso autonómico para nuestra tierra, que dio autonomía plena a nuestra comunidad. Una jornada en la que nuestro municipio se une orgulloso a la gran fiesta del pueblo andaluz, que tiñe de verde y blanco, como la retama que florece en estos días en Canela, el horizonte de esta tierra única y privilegiada en la que tenemos la inmensa fortuna de vivir y que se extiende como un pañuelo que ondea al viento de oeste a este, desde este rincón que acoge el último sueño del Guadiana y cuya luz enamorara al maestro Sorolla hasta la esquina opuesta del levante almeriense. Hoy festejamos el día de Andalucía, de una tierra sin par en la que el azul del mar se funde con los colores de nuestra bandera, verde de esperanza y de unión entre los hombres, y blanco, símbolo del diálogo, la paz y el perdón que ideara Blas Infante para nuestra Andalucía, que tiene en esta puerta de España, que guarda bajo llave 3.000 años de historia, un enclave privilegiado en la desembocadura de un río que se funde en un abrazo con la inmensidad del océano y que representa un auténtico regalo de la naturaleza que dibujó con mimo y con una extraordinaria generosidad el perfil de esta villa milenaria a la que Jiménez Barberi pintara con sus versos como la más bella mujer andaluza con un viejo castillo por peineta y el cielo azul prendido por mantilla. Un lugar único y lleno de encanto que se abre de par en par para recibir y agasajar a cuanto recalan en este privilegiado rincón del sur, en el que cada tarde se repite el espectáculo de las más bellas puestas de sol, tiñendo de naranjas y violetas el horizonte y dando forma a un paisaje inigualable que es sin duda uno de los mayores atractivos de este municipio, de este paraíso de luz cegadora y playas infinitas que se asoman a la inmensidad desde el balcón del Atlántico. Una tierra de cultura milenaria, una de grandes artistas y antiguo marquesado que hoy homenajea a un hallamontino que lo es sin necesidad de haber nacido en estas coordenadas. Porque Rafael es un hallamontino de corazón que llegó siendo aún muy niño a esta ciudad que se convirtió en la suya, donde echó raíces para crear su propia familia y desarrollar una vida que ha sido intensa. Parafraseando al poeta, la infancia del hijo de José y Concepción son recuerdos de un patio de la villa, de una casa de niños expósitos donde ya residía su único hermano, José María, seis años mayor que él y a la que llegó a los once años cuando abandonó junto a su madre su higuera de la sierra natal para trasladarse a esta ciudad que hizo suya desde el instante primero. Porque Rafael se enamoró con la inocencia de un niño de su nueva tierra. Fue amor a primera vista. Nacido en la primavera de 1942, este hallamontino que decidió serlo eligió convertirse en nuestro paisano, no solo en vecino, por voluntad propia, haciendo de la nuestra su tierra, su ciudad y el puerto en el que varar el velero de su vida. Este poeta y pregonero que cuando llegó a Ayamonte como interno al hogar infantil provincial José Antonio no sabía que aún que lo sería, saludó la vida solo doce días después de que su padre se fuera para siempre, dejando viuda a una joven madre que luchó sin descanso por ofrecer una vida digna a sus dos hijos. Y sería esa lucha la que la atraería Ayamonte como vendedora de cupones. El pequeño Rafael viviría una infancia arropada por el calor de aquellas religiosas que daban amor a los niños alejados de sus familias. Sor Victoria, Sor Piedad, Sor Ascensión, a las que ya encontró a su llegada la desaparecida y siempre recordada Casa Cuna, el lunes de Pascua de 1954, y a las que se sumarían más tarde Sor Antonia o Sor Carmen, entre otras muchas, y la compañía de aquellos chiquillos con los que vivía en aquella enorme casa de la calle Galdámez. Todos ellos forman parte de sus primeros recuerdos villorros y de esa familia con la que compartía la vida en aquel inmenso edificio en cuya capilla visitaba a diario a Padre Jesús y a la Virgen del Socorro, a cuya devoción, me consta, sigue siendo fiel. Tras aquellos primeros años de escuela, Rafael prosiguió sus estudios en el antiguo Instituto Laboral de Modalidad Marítimo Pesquera, del que fue miembro de la primera promoción. Posteriormente realizaría estudios de magisterio que marcaron para siempre su vida profesional como docente, como maestro, que así le gusta que le llamen. Tras un primer destino en la escuela rural de un pequeño poblado de patrimonio forestal del Estado, el Mustio, donde se abrazan la sierra y el Andévalo, llegaría el momento de servir con la patria. Acabado el periodo de instrucción en la localidad cordobesa de Ovejo, continuaría su misión en Huelva, donde su formación le permitió disfrutar de una cómoda mili en la que ejercía de enseñante de los hijos del coronel y de otras familias que le ofrecieron alojamiento en su casa, lejos de las dificultades del cuartel. Tras cumplir el servicio militar, regresaría a Allamonte. La proximidad de su casa, en la antigua esquina de Correos, con la calle Juan de Zamora, donde vivía la joven, le llevó a conocer a Salvadora, su fiel compañera desde 1958 y con la que contraería matrimonio ocho años después, seguro que imaginan dónde, en la capilla del socorro, ante esas veneradas imágenes a las que Rafael y Salvadora rezan cada día. Pronto llegarían las niñas, inmaculadas en homenaje a su madre, a la que cuidó hasta su fallecimiento, y María del Mar, que lo ha convertido también en abuelo de dos niñas que son su mayor pasión, Lucía, Concepción y Carla, para las que Rafael y Salvadora son el laín y la lala, el abuelo y la abuela, en una lengua de esas que acuña a los niños que se convierten en una denominación entrañable. Ellas son las actuales alumnas de este maestro incansable que sigue ejerciendo con sus nietas, a las que enseña los secretos de unas matemáticas que a algunos nos complicaban la vida en plena adolescencia, y nos llevaban a recurrir a un don Rafael, que se convirtió en la panacea y el mejor remedio para muchos de nosotros. No tendré vida para agradecértelo, Rafael. Su labor docente, que ha dejado una huella imborrable en su alumnado, le ha llevado a ejercer el magisterio en diversos centros de primaria de esta ciudad que siente suya, como el Rodrigo de Jerez, Padre Jesús, Moreno de Chacón o el Hogar Infantil Provincial José Antonio, para acabar ya en una nueva etapa como profesor de educación secundaria en el Instituto Guadiana, donde ejerció también como secretario hasta su jubilación en 2007. Pero además, Rafael, ayamontino por convicción y por elección, ha sido y sigue siendo un auténtico referente en nuestra ciudad, con una extraordinaria implicación, especialmente en el ámbito cultural, en nuestras costumbres y tradiciones, que son también las suyas, y que le llevarían a convertirse en presidente de la agrupación de costadillas y hermandades de la Semana Santa de nuestra ciudad. Desde muy joven colaboró en distintas facetas de la vida cultural de nuestra localidad, con la antigua emisora Primero y con Radio Ayamonte en aquella etapa inicial de la actual radio municipal, en la que sus comentarios del día sonaban a través de las ondas del 107.0 del dial, que luego pasaría a sintonizarse a través del 107.7 de la FM. Durante décadas, su firma se convirtió en omnipresente en todas las publicaciones locales, revistas de fiestas, álbumes, boletines y, por supuesto, en la Gaceta de Ayamonte, en la que su participación y colaboración era una esperada constante mes tras mes con aquel recuadro cero o la sección «Mi calle es», de las que se ocupaba, a petición de otro ciudadano ejemplar, merecedor a sí mismo de la medalla de la ciudad, el siempre querido y recordado don Francisco Hidalgo, otro ayamontino que lo fue por deseo expreso. Su amor sincero por esta orilla de un río que habla dos idiomas le llevó a ofrecer los más bellos piropos a nuestra Semana Santa, a la que se convirtió en pregonero oficial de la Semana Mayor de Ayamonte. Y me voy a atrever, con el permiso de los pregoneros que hoy nos acompañan, a decir que Rafael fue el primer ayamontino en ensalzar la grandeza de nuestra Semana Grande, en una nueva etapa de pregones en el que el suyo marcaría, sin duda, un antes y un después en la actividad pregonera ayamontina. Años más tardes pregonaría a sí mismo a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro, como no. Y posteriormente repetiría como pregonero con aquel inolvidable pregón de la corona, previo a la coronación canónica de nuestra patrona, nuestra amada Virgen de las Angustias, y con ese otro que ocho años después anunciaría la coronación canónica de María Santísima en su soledad. Pero no serían los únicos. Su actividad pregonera traspasaría los límites locales, ofreciendo sentidos pregones en otros lugares de la geografía provincial, como el del Calvario de Huelva, los de las romerías de Montemayor en Moguero, del Rosario en San Silvestre, entre otros. Pero no solo fue pregonero en el ámbito cofrade, también nuestros carnavales lo reclamaron como pregonero de indudable éxito en aquella época en la que el Paseo de la Ribera era el epicentro de los principales actos de las fiestas de la alegría. Además, su pasión por la cultura y las tradiciones locales le llevarían a escribir su obra Al vuelo de la Cal, obra prologada por el siempre recordado Isaías Pérez Saldaña y que tuve el honor de presentar en un acto desaparecido ya, en la desaparecida ya peña flamenca de nuestra ciudad. Corría el año 1988. Un libro en el que este adalid de la cultura hace un recorrido por antiguas tradiciones ayamontinas, al tiempo que recuerda a personajes que forman parte de la historia de Ayamonte y otros singulares atractivos locales. Así, están presentes en sus páginas las cocas, el robacamisas, el médico de cabecera, el solar, el paye, los lobisomes, el latero, el guano, las charangas o el baldeo, donde este ameno conversador pasaba largos ratos de tertulia con amigos, momentos de ocio que gustaba repetir en el soledad o en el tropezón. Posteriormente aceptaría el reto de dar forma de libro a una extraordinaria selección de comentarios del inolvidable Gutiérrez Payares, escritos en papel de cebolla y almacenados en una vieja maleta, que se publicaría bajo el título Ayamonte en comentarios. Siempre inquieto participante de la vida ayamontina durante décadas, ha sido colaborador indispensable en incontables tertulias radiofónicas y televisivas y en numerosísimas retransmisiones en directo de nuestros desfiles profesionales y de otras celebraciones locales. Y ha actuado como presentador de numerosos actos, eventos y espectáculos, siempre de manera altruista y generosa como es él. Pero todo esto es solo un esbozo casi de su participación en la vida social y cultural de un Ayamonte al que siente suyo y con el que mantiene un compromiso de lealtad y de amor sincero. Y es por todo esto y por mucho más por lo que el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ayamonte quiere agradecer públicamente su extraordinaria labor en pro de la educación, la cultura y las tradiciones de nuestra ciudad, acordando de manera unánime la concesión a don Rafael Pérez Castillo de la medalla de la ciudad de Ayamonte. A pesar de la sorpresa y la gratitud con la que ha recibido la noticia de la concesión de esta medalla, Rafael lleva un tiempo un tanto triste y falto de ilusión. Me gustaría pedirle, de corazón, que trate hoy de disfrutar de este homenaje que equivocadamente Rafael consideras inmerecido. No sé si cuanto se ha contado de él, sobre él, desde este atril con el mayor de los cariños no lo dudes y con el más grande de los respetos, ha conseguido que se sienta hoy un poco más animado, más feliz. Pero estoy segura de que las palabras de su nieta, que su nieta Lucía va a dedicarle a Zulaín, a su abuelo, a continuación lograrán animarle. Lucía, nieta de Rafael, va a dedicarle unas palabras a Zulaín, a su abuela. Buenas tardes, señoras y señores. Abuelo, veo a mi abuelo Rafael como un niño alegre que va de la mano de su madre, vendiendo cupones por las casas. Un niño que come sus tostadas con aceite, que vive enfrente de la casa grande. Un niño que nació en Higuera y se crió en Ayamonte. Otra forma de verlo sería analizarlo como un padre, esposo y abuelo. Son tres cosas muy distintas, pero el amor de un padre, esposo y abuelo no cambia. Lo vemos como un buen cofrade que siempre estuvo caminando al lado de la amargura y estuvo de la mano de Padre Jesús en todos sus momentos. Todas estas funciones se pueden resumir en una, en la función de abuelo. Esta función contiene el amor verdadero hacia su familia, pero como diferenciamos el amor verdadero, como diferenciamos el amor del amor verdadero, lo descubrí hace poco, un viernes de este mes. Él le pidió a mi padre que lo llevara a Padre Jesús. Yo decidí acompañarlo. Cuando entramos en la iglesia estaba la Virgen Imponente, junto con nuestro Señor. Cuando nos sentamos, me fijé en sus ojos marrones, que le pedían a nuestros titulares salud para su esposa, hijas y nietas, que hoy estamos aquí. Cuando nos levantamos para irnos, lo volví a mirar y vi reflejado el amor verdadero en él. Ese día aprendí que el amor verdadero es el que le tienes a tu familia, a tus costumbres, a tus raíces, a la vida cotidiana en sí. Ese día aprendí que tener un abuelo es un milagro que nos da Dios y que debemos cuidarlo como un niño cuida su juguete o su libro, como un recuerdo para siempre. Muchas gracias. evidentemente lo que consiga una nieta no lo voy a conseguir yo, ni ninguno de ustedes. Bueno, pues, como decía, tras estas emotivas palabras de Lucía, de la nieta del homenajeado, en el que lógicamente ha aludido a su devoción por la Virgen del Socorro, por su Padre Jesús de la Villa, por nuestro Padre Jesús de la Villa y por nuestra Virgen de la Amargura, llega el momento de centrarnos en la parte más importante de este acto que supone el justo y merecido reconocimiento a aquellos ayamontinos que destacan en su labor. Si en ediciones anteriores fueron merecedores de la medalla de la ciudad el comedor social Virgen de las Angustias y el economato social San Vicente de Paul, el artista Florencio Aguilera, el atleta local Julio Fernández, el maestro Francisco Hidalgo Toribio, el siempre solidario Joaquín Casillas, Javier Fragio, Juan Carlos Vázquez y Antonio Acosta, tres auténticos héroes que salvaron de una muerte segura a uno de nuestros paisanos o el entrañable artista Ángel Rodríguez de Suri, recientemente fallecido. En esta ocasión es de justicia recordar que, como ya se ha señalado, la concesión de este galardón a don Rafael Pérez Castillo, en reconocimiento a su extraordinaria aportación a la educación y a la cultura de nuestra ciudad, ha contado con el consenso y el apoyo unánime de todos los grupos que componen el Pleno Municipal. Llega el momento de rendir merecido homenaje a un hombre indispensable en la sociedad ayamontina, un hombre de letras y de números, que hoy recibe de manos de nuestra alcaldesa, doña Natalia Santos Mena, la medalla de la ciudad de Ayamontes. Gracias. 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 Y ahora sí, ¿no te sientes? Rafael, porque llega el momento de dirigirte a todas estas personas que han querido acompañarte En este día especial en el que el Ayuntamiento de Ayamonte te concede el alto honor de esta medalla de la ciudad, insisto, más que merecida. Buenas tardes. Darte las gracias, Rocío, por todas las cosas que ha dicho. No sé cuántas son, pero vamos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que ser Ayamontino ya es un premio. También iba a decir que cuando me preguntan que de dónde soy, contesto siempre igual. Pero como lo han dicho tanto Lucía como Rocío, pues entonces voy a obviarlo. En Higuera de la Sierra también tuve la ocasión de decir en un acto público que, bueno, que yo había nacido allí, pero que me consideraba hijo de Ayamonte y aquellos los higuerenses lo acogieron muy bien. Aunque Quevedo decía que en la fría mañana de enero no se saludaba a las personas con aquello de los amigos verdaderos, ni se dan los buenos días, ni se quitan el sombrero. Yo voy a decirle a todos ustedes bienvenido a este incomparable marco que realza y hace regio a nuestro ayuntamiento y da postín con visos de históricos a nuestra ciudad. Es un marco para enmarcar. Corresponde saludar y quiero hacerlo generalizando y agradeciendo todo esto porque, entre otras cosas, yo nunca lo hice esperando nada, sino sencillamente porque lo tenía que hacer. Era el momento. Gracias. En primer lugar, a la Virgen, a la alcaldesa de las Angustias. A partir de aquí, a la señora alcaldesa de todos y a todos los miembros de la Corporación Municipal, a las autoridades, también a mi familia, a mis amigos y a todos los andaluces que hoy están vestidos de onomática y a los andaluces que hoy están vestidos de onomática y a los andaluces que hoy están vestidos de onomática y a ustedes que llenan de categoría este acto cultural. Tengo casi poco que decir. Esta ha sido mi noche de reyes. Para ella yo no escribí ninguna carta, pero la naturaleza y amontina es tan propia de generar sorpresas y generosidad que, en mi caso, hace posible traer a escena un cúmulo de recuerdos que, en el nombre de una medalla, me convierte en heredero del cariño y de un patrimonio inmaterial que es producto de una siembra sincera. Y, de repente, toda la sencilla de unos pregones, el folclore y la cultura que suele escribirse en nuestro teatro cardenio y otras actividades deportivas o religiosas se ponen de acuerdo para rememorar una dedicación para la que el silencio es un cofre que custodia lo que ya pasó y se quedó en un ambiente de servicio por el que nada tenía que esperar, ya que Ayamonte me lo ha dado todo. También en silencio y en sombra, con más luz de la cuenta. Entronizaré la fuerza de su mandato en el discurso del relato que canta mi voz cuando de Ayamonte hablo. Todo lo recibí desde las instituciones del momento y de la fortaleza marinera de un vecindario que entregó su calor azul. Una letanía de recuerdos que llena el ayer que pasó por mí y que sin él la página sería negra o estaría vacía. La casa cuna. Esa otra madre, ella amamantó mi cultura, mi formación, mi profesión y todo lo que yo, y afortunadamente la casa cuna, sus hijas de la caridad y Padre Jesús, que también es de la casa cuna, me animaron a vivir cuando el cielo de mi familia se había puesto color tormenta. Hoy ese cielo no tiene más color que el del cariño que nos une entre las limitaciones de la edad y lo vigoroso de la juventud. Y por tanto, aunque algunos sueños han cuajado y otros se han ido disipando, el centro del objetivo principal sigue vivo. Esta medalla que ahora llega a mi casa se dividirá entre siete, entre siete partes, con identidad para disfrutarla. Señoras alcaldesas y señores ediles, procuraré no manchar esa decisión plenaria por la que ahora siento temblores. No sería justo que dejara en situación de lamentaciones a quienes han valorado una conducta de continuidad en la entrega a nuestro hallamonte. Así será, la que ya es medalla de mi hogar, regresará en mi modo de vida como calculatoria de compromiso para impulsar mi desvelo por los intereses más perentorios de la ciudad. Cantaré a las calles, las plazas, los edénicos rincones de la geografía que se nos ha regalado y que riega el Guadiana, señor de leyenda, luz de cuando no hay luz, con sus versos de agua. Voz y cuna de la alcaldesa perpetua que siempre nos ha gobernado. Y en el final de este decir, ya todo es fácil, ustedes me lo han puesto fácil. Una vez que pronuncié mi primer prigón, allá por 1940 y tanto, me parece que el 48, a la altura del American Bar, como si fuera un juego o un quejido de niños llenos de miedo diciendo para hoy, Ayamonte ya estaba en mi corazón. Ayamonte ha sido y es mi libro preferido. Aprendí lo que pude y enseñé con ilusión, porque todas las personas con las que compartí aulas y rompimos las enciclopedias fueron excelentes profesionales y compañeros que me enseñaron a enseñar. Mi agradecimiento para ellos se quedó para el final como pieza separada de mis palabras, porque fueron mis maestros cuando yo empecé a ser alumno de Ayamonte. Muchas gracias. Y a quien considero el maestro de la metáfora y de verdad que un prodigio de esos versos que dedica Ayamonte a nuestras imágenes, o por qué no, a todo aquello que se le ocurra. Pero tenemos que seguir y antes de dar paso a la alcaldesa, a doña Natalia Santos, encargada de cerrar el acto, quisiera recordarles que al término del mismo tendrá lugar la izada de la bandera desde el balcón del edificio consistorial, en esta céntrica plaza de la laguna en la que todos hemos jugado de niño, y a los zones del himno de Andalucía, interpretados por la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, a la que queremos agradecer, a la que en nombre de todos quiero agradecer, si me lo permiten, su presencia y su participación en tan solemnes actos. Subirán al salón de pleno, a los balcones, nuestro homenajeado, por supuesto, las autoridades y, por supuesto, la corporación municipal. Felicidades, Rafael. No he tenido tiempo de darte el beso que mereces o que a mí me apetece tanto darte, pero no te vas a escapar. Felicidades de corazón. Gracias a todos y feliz día de Andalucía. Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros y compañeras del equipo de gobierno y de la corporación municipal, autoridades civiles y militares que hoy nos acompañan, señor cura párroco, representantes de agrupación de cofradías, hermandades, pro-hermandades, asociaciones y otros colectivos locales, distinguidos con la medalla de la ciudad en años anteriores, a yamontinos y a yamontinas que hoy asistís a este acto y el saludo más especial y más cariñoso en esta emotiva jornada al homenajeado, mi admirado y querido don Rafael Pérez Castillo y para su familia y amigos que hoy han querido acompañarlo en este día grande para todos y a todas los que apreciamos y queremos a Rafael. Vivimos hoy un nuevo 28 de febrero en el que a yamontes se suma a la gran fiesta de nuestra comunidad para conmemorar el Día de Andalucía, una jornada de gran significado en la que recordamos con orgullo aquel primer referéndum de autonomía celebrado 43 años atrás y que supuso la base de esta Andalucía nueva y moderna en la que con el esfuerzo y el trabajo de todos y todas se ha convertido en esta tierra llena de historia en la que el respeto y la tolerancia son pilares fundamentales de una sociedad multicultural abierta que extiende sus brazos para recibir a quienes llegan hasta aquí en busca de nuevas oportunidades o de un futuro mejor o aquellos que eligen como lugar de residencia a yamontes atraídos por las infinitas bondades de un territorio acogedor, de gente cercana, empática, comprometida de un paraíso de luz bañado por las aguas del Guadiana en el que se reflejan las más bellas puestas de sol y mecidos por las olas atlánticas de un océano que es puente de unión con aquellos lugares que fueron avistados por primera vez por paisanos que participaron en la gesta descubridora Hoy, 28 de febrero, esta antigua casona convertida, reconvertida en edificio consistorial se ha revestido con sus mejores galas para albergar esta ceremonia que no os cansaré de repetirlo me permite disfrutar de una manera especial de mi responsabilidad como alcaldesa de esta noble y leal ciudad Hoy es un día grande porque celebramos el Día de Andalucía y porque personas como Rafael, don Rafael hacen aún más grandes fechas tan importantes y con tanto significado como el día de hoy Es para mí un inmenso, inmenso orgullo participar en este merecidísimo homenaje a un hombre de grandes valores de una extraordinaria catadura moral y de una impecable trayectoria personal y profesional que ha entregado su vida a su familia pero también a la docencia y al engrandecimiento de la cultura de nuestra puerta de España lo que le hace sin duda ser merecedor de esta medalla de la ciudad que hoy tengo el orgullo de haberle entregado en nombre además de todos los ayamontinos y ayamontinas y como muestra de gratitud de sus paisanos y paisanas que hemos recibido como un auténtico regalo el legado de quien no escatimó en dedicar gran parte de su tiempo a engrandecer la cultura de nuestra ciudad con un sinfín de aportaciones literarias que forman ya parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural y a través de su labor docente que ha contribuido a la formación de tantos niños y niñas y jóvenes ayamontinos y ayamontinas que hemos tenido la fortuna de haber formado parte de esa amplísima nómina de estudiantes que pasamos por sus clases por ese famoso garaje no solo en alguno de esos centros educativos en los que ejerció como maestro sino asimismo en aquel local reconvertido en aula ese aula magna a la que tantas tardes acudimos muchos de nosotros y nosotras y sí, yo también puedo decir con orgullo que fui alumna de don Rafael Pérez Castillo de quien recibí generosamente la ayuda y la atención necesaria para ganar esa batalla a unas matemáticas que se empeñaban en empañar mi paso por el Instituto Guadiana del que guardo extraordinarios recuerdos y en el que nuestro homenajeado también ejerció como profesional de la educación y no imaginaba mi agradecimiento por ese apoyo que resultó indispensable para mí por darme la mano y ayudarme a seguir caminando por esta etapa en la que se fraguan los sueños de los más jóvenes y en la que me permitiría seguir dando paso firme hasta llegar con éxito a la universidad pero Rafael es mucho más que un maestro un gran maestro Rafael es un paisano querido y respetado por todos y por todas es un referente de nuestra cultura una persona bondadosa y generosa fiel no solo a nuestras costumbres y tradiciones sino también fiel a su gente querido Rafael quiero reiterarte mi felicitación más sincera por este merecidísimo reconocimiento que ha contado con el consenso de todos los grupos que componen el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ayamonte que han apoyado de una manera unánime la concesión la concesión de esta medalla a una persona que no necesitó nacer en Ayamonte para sentirse hijo de esta tierra que hoy le agradece su entrega incondicional y su amor más sincero y lo hace en el marco de esta jornada festiva en la que recordamos aquella fecha histórica para Andalucía en la que los andaluces y las andaluzas ratificaron mayoritariamente en las calles y en las urnas el procedimiento expresado en el artículo 151 de la Constitución Española para esta región que lleva implícita la lucha por la igualdad el progreso y el desarrollo y que consiguió autonomía plena ser una comunidad de primera en un país de iguales un logro extraordinario prologado por la reivindicación pacífica de una Andalucía que despertó de un letargo y alzó su voz con fuerza y con convencimiento deseosa de seguir creciendo de seguir avanzando con esfuerzo y con decisión pero sin olvidar el sacrificio que ha supuesto llegar hasta aquí es por esto por lo que estamos obligados a mantener el compromiso de seguir luchando para hacer de esta tierra resiliente un lugar de grandes oportunidades cada día más grande cada día mejor quisiera agradecer la participación a este acto a la agrupación musical Cristo Buenamuerte Cristo de la Buenamuerte en un día importante y pedir a todos y a todas que mantengamos unidos para seguir defendiendo la plena autonomía de nuestra tierra y disfrutar por siempre de una Andalucía libre porque Andalucía que es una tierra noble sabia y rica que es copla y arte saeta y fandango campo y mar nieve y sol arena y fuego que es pasado y gran futuro tradición y sentimiento pasión embrujo hechizo porque nuestra tierra verde y blanca que es sobre todo progreso así lo merece muchas gracias y feliz día de Andalucía a todos y a todos gracias